¡Hola! ¡Vamos a terminar con la historia! Pero bueno, entre el último día y hoy he hecho cosas. Esas cosas son generalmente chetarle la equipación a la Harlmas todavía. A lo mejor alguien más puede que haya subido algo de nivel por las veces que hemos tenido que ir a Little World, alguna muerte accidental, alguna cosa de esas. Pero bueno, he vuelto a reiniciar de nivel a la Harl porque si no iba a ser demasiado paseo. Aún así. Reviviremos al final, lo cual va a carecer un poco de sentido. Pero al final siempre está más gente que al principio. Además, es mejor. Le he subido el arma. Le he subido... ¿Por qué no me he puesto en equipación? Si me he puesto en estatus. Le he mejorado el arma, he mejorado el testamento, lo cual me da bastantes chetillos. También he farmeado un poquitín, un poquitín algún inocente. Esos Arm Master, por ejemplo, van a ser valiosos. Esos Gladiadores también tiene sentido que no los haya unificado todos en uno porque suben mejor las armas cuando los dejas por separado. Cosas así que ya explicaré eventualmente. Y me parece que tenía algún statistician, pero me parece que los tenía Etna, ¿puede ser? No, se los debí quitar. ¿Alguien tiene statistician? Tengo aquí sin desbloquear, pero bueno, da igual. Dos cosas. Si os fijáis, aunque la Harald haya vuelto a bajar el nivel, fijaros en las estadísticas que le da las armas, etc. Mira el ataque. Y todas las estadísticas en general, o sea que aunque tenga menos niveles, mentira. Y va a estar muy increíblemente cheto. Y eso es bueno. Dos cosas. Como he farmeado algo más y todo eso fuera de cámara, hay nuevas cosas en el hospital por coger el pendiente de Prada. Este no está mal tampoco, es ligeramente peor. O sea, es el rango que va entre las dos cosas que tengo equipadas. Entre el testamento y cuál es la otra. Y el espejo este de Sofía. Una cosa que podía haber estado haciendo... De hecho, aquí en el hospital, con bastantes... Al curar mucho a los aliados y al haber muerto muchos aliados y todo eso. Creo que son 300 muertes de aliados o algo así. Más un montón de estadísticas extra. Te llegan a dar otro testamento, lo cual también está bien. No sé si es testamento o incluso algo mejor que el testamento. Puede que sea una Arcadia. Que es ligeramente mejor. Es que no me super acuerdo. Pero bueno. Una cosa que había olvidado. Que se podía hacer en el hospital y podría haberme aprovechado mucho antes de ello es esto. Vamos. Ocurre. ¡Ey! Puedes conseguir objetos raros en el hospital. Y puedes reiniciarlo así de rápido. O sea que puedo conseguir un Prada... Un pendiente de Prada de estos. Raro. Mierda, lo he cancelado. Había salido. Es que como el gris ese no se distingue tampoco mucho... Podría haber conseguido tener armaduras de este nivel 60. O sea... Emblemas de estos que te suben todas las estadísticas. Lo cual hubiera estado extra roto a estas alturas. Pero bueno. No pasa nada. No se pueden conseguir legendarios. En el hospital. Que yo sepa. Solamente raros. Pero raros ya está bastante bien. 60 niveles. Esto es un objeto de curación. Esto es tontería. Que sea raro o que no sea raro. Pero bueno. Lo cojo. ¡Ya! ¿Por qué siempre cancelo cuando sale el que estoy buscando? Los músculos me dan igual. Hombre. Es bastante cantidad de vida que puede ser bueno para tanquear. De hecho a lo mejor deberíamos mirar la equipación de la peña. Reinicié al primi mago. Pero no miré si los objetos que tenían eran mejor que lo que tenía el otro mago. Lo dudo porque murió. Pero claro que ese personaje nunca se reinició. ¡Dame el raro! Como ya digo. La diferencia entre los objetos normales, raros y legendarios es... Aparte de que tienen un poquito de bonificación de estadísticas base. De por sí. Si no recuerdo mal. Un objeto normal solo tiene 30 pisos en el item world. Un objeto raro 60 y un objeto legendario 100. Aparte cuando vas a un item world. De un objeto legendario. Y vas hasta el piso 100. También el jefe, el item god que se llaman, de ese objeto raro, legendario quiero decir. Tiene equipado en sí mismo el siguiente objeto. O sea, el objeto del siguiente rango. Y las mejores armas solamente se pueden conseguir así. Pero eso lo haremos pronto. Después de pasarnos la historia todavía nos quedan más cosas que hacer como conseguir la mejor equipación. Y cosas que ya veremos. Por favor, me ha salido dos veces y como he cancelado no va a volver a salir. Nada más que para fastidiarme a mí. Ajá, menos mal. Uh, además tiene dos gladiadores bastante decentillos. Eso es bueno porque cuando va a salir en world y capturas a esos inocentes se duplica su número. O sea que esos son bastantes gladiadores. Y gladiadores es igual a ataque y ataque es igual a bueno. Ahora la pregunta es, ¿abuso mucho de esto y me quito las zapatillas para correr ligeramente menos? Y me pongo la cosa nueva que he comprado. Dios, tengo esto más mal organizado que nada. Vale. Todas las otras cosas que he conseguido en el item world seguramente fuera. La mano esta todavía la tengo aquí para una emergencia. La pregunta es, ¿zapatillas sí, zapatillas no? Tampoco va a ser tanta diferencia el pendiente este de Prada. A doscientos y pico de ataque más tampoco me cambia tanto las cosas. Pero ese uno de movimiento, quieras que no, se agradece. Lo que sí que puedo hacer es ponérselo... Dios mío, esta armadura es basura. Ok, para ti. A lo mejor aún puedes hacer algo, aunque tus estadísticas son bastante peores, pero oye. Vamos a hacer dos cosas antes de empezar y el último capítulo es largo, así que a lo mejor no debería, pero... La Harl. Volví a bajar al nivel de los enemigos al mínimo, ¿verdad? Sí, vale, es que los puse al máximo para farmear unos cuantos niveles en el hielo y en... y eso. Pero bueno, así que... Eso es una cosa. Dos cosas que debería hacer. Mejorar el contraataque y mejorar el movimiento. Esto, realmente, solamente merece la pena hacer, hacerlo. Si no tienes pensado volver a reiniciar al personaje, porque una vez que reinicias al personaje esto se pierde. Pero uno más de movimiento y uno más de contraataque siempre, siempre es entretenido. Y siempre es bueno. Pero tal vez debería hacerlo porque hemos pasado muy pocas... Por lo menos, que se haya visto en cámara, hemos pasado muy pocas peticiones de estas del... Del consejo, o como se llame. Otra cosa que debería hacer... Es que una vez que conseguí poder reiniciar a los personajes... No me he puesto a hacer más exámenes de estos, y por qué no. Lo cual nos spoilea un poco una clase que podemos desbloquear en el futuro. Un Majin. Hola. Esta es la clase más cheta del juego. Pero para desbloquearlo es muy complicado. Así que tampoco quería mostrarlo, pero bueno, ya está listo. Ya estamos al final, así que por qué no. Voy a mejorar el rango, porque al mejorar el rango de... El rango que tienes aquí creo que mejora la influencia y aparte te dan nuevas opciones para desbloquear. Y eso no sería mala cosa. ¿Puedo atacar a los dos así de lejos? No estáis alineados. Y no puedo sacar a nadie aquí para que me lancen. Da igual voy a atacar a este que es el más... Jodidete. Physician creo que te da vida. Puedes ver a Dietician. ¿Te da vida o defensa? Una de dos, no me acuerdo. Se ha muerto. Tengo que mejorar esos contraataques. Más contraataques es más mejor, sobre todo ahora mismo. Ah, sí, vuelvo a tener menos de nivel 50, así que no tengo el meteorito. Pero eso solucionará rápido. Porras. ¿Por qué lo estoy atacando desde atrás cuando no es súper obligatorio, la verdad? ¿Me has dado lo que estoy buscando? ¡Ajá! Es que quería que me dieran esto. Me daba cuenta que me faltaba aquí una cosa. Si recordáis, uno de los NPCs cuando hablamos con ellos dijo Ah, si los humanos han podido venir aquí, ¿significa eso que podemos ir nosotros al mundo de los humanos también? Sí que podemos. Y es otro final alternativo, así que quería tener desbloqueada esta opción, por lo menos. Hoy no vamos a hacer el final de ir al mundo de los humanos e invadirles a ellos como verganza, sino que vamos a ir a Celestia como la historia nos dice que íbamos a hacer. Pero bueno, aún así aún tenemos opción de ver dos finales. Decidiremos al final cuál final vemos. Pero bueno. Ah, sí. Dejarme a otra cosa. Perdón. ¡Tú! Tengo unos músculos ligeramente mejores al máximo. Por eso tengo una armadura para alguien también. Pero luego te los pongo. ¡Uh, claro! Además los he cogido rolos, o sea que son maravillosos. Dos mil seiscientos de vida. Y esto se ha quedado súper anticuado, toma. Pero... En consideración te pondré la armadura. A ver, los personajes genéricos, como ya digo, hoy no los vamos a usar mucho. Así que a lo mejor debería ponerle la armadura a Edna. Aunque aún no le he puesto el pendiente este de Prada. Para ti. Que no te mueras. No mucho, por lo menos. Me baja bastante la defensa. No pasa nada. Compruebo un momento el palo de mago que le tuve que quitar al convertido en Prini. Y ya está. Por Dios, qué mal me he organizado. Ok, tu palo de mago es una mierda, pincha en un palo. Este lo he conseguido de alguna otra forma. O el palo de mago que tenía la horre era mucho mejor y te estaban dando... Te los estaban dando con queso. Ok, vale, perfecto. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Vámonos. Eso es todo. Creo que a lo mejor tengo algo de dinero. A lo mejor podría incluso comprar algún arma ligeramente mejor. De hecho, tengo decente dinero, pero bueno. Da igual. Nos vamos. Physician sube resistencia. Interesantísimo. No suelo farmearlos. Vamos a Celestia ahora sí, de verdad. Creo que no se me olvida nada. Vámonos. Celestia. Ah, sí. Bueno, el vídeo este lo vimos ya el otro día. No lo spoileamos para ver si perdiendo podíamos hacer algo, pero bueno, nada. Eh... Lo volvemos a ver. Así que esta es la entrada Celestia. Se dice que uno de los antiguos serafines construyó esta puerta para interrumpir. Sí, para separar el inframundo y Celestia. Dos cosas. Si el serafín supuestamente es el máximo... La figura más importante de Celestia. No hay dios. ¿Cómo funciona esto? Aparte, si es un antiguo serafín, los serafines pueden morir. ¿Cómo funcionan los demonios y los ángeles estos? Por eso solamente lo pueden abrir los residentes de Celestia. Eso no es justo. Ok, voy a abrir la puerta. Está todo el mundo listo. Al final se me ha olvidado subirle... ...el movimiento... ...y el contraataque a la Harl. Tampoco es que vaya a ser obligatorio, pero siempre está bien. ¡Bonjour! Es un placer teneros aquí a todos. ¡Oh! ¡Eres tú, semi-jefe! ¿No habías dicho antes que solamente los de Celestia podían abrir la puerta? ¡Ok! ¡Oh, eso es extraño! Han pasado miles de años desde que algún otro demonio... ...que no fuera Mua... ...atravesó esta puerta. ¡Ajá! ¡Ahora todo me queda claro! ¡Eres un malvado...! ¿Cómo sería? ¡Esbirro! ¡Que ha sido contratado por el Serafín! ¡Equivocado! ¡Ya no sé! ¡Eres un ángel disfrazado! ¡Ah, otra respuesta incorrecta! Todas tenéis imaginaciones muy activas, pero yo el Dark Adonis solamente pasaba por aquí y nada más. Ah, entonces Dark Adonis... ¿Por qué es que estás en Celestia? Estoy aquí para probar vuestra resolución o vuestras... ...capacidades. ¿Qué? A partir de este punto se enfrentaréis a desafíos como ninguna otra cosa que hayáis experimentado antes. De hecho es bastante cierto, el capítulo final es bastante más... Es más difícil que el resto, o sea... ...aumentan la dificultad a un ritmo bastante más rápido. Según vas avanzando del capítulo. Pero bueno, si podéis salir victoriosos o no, me gustaría verlo con mis propios ojos. Por eso, subir a todos los compañeros hubiera sido un coñazo increíble nada más que me centrar en las Harley que le den. Porque si no hubiéramos estado aquí hasta el día del juicio final por la tarde. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo? ¿Por qué te importa? ¡Respóndeme! Ya hemos hablado bastante. ¡Muéstrame de qué eres capaz! Como ya digo, este nivel va a ser bueno para farmear, pero no lo he utilizado para farmear. Pero da lo mismo. Nivel 70, estadísticas que no llegan al 1000. Ok. ¿Y vosotros? 65 teníais, ¿verdad? Con estadísticas que el ataque sí llega al 1000. Pero tampoco mucho. Vale, intentaremos encargarnos de los otros tres con el resto. Nosotros vamos a lo que vamos. Un poco más de movimiento me hubiera venido bien ahí. Casi. Vale, tienen vidilla. Rayo divino. Puede que se muera. Vamos a suponer que sí. A ver cómo lo hacemos con los demás. Ok. Tienen mucha resistencia. Eso no lo había mirado. Esto va a costar. 190 de ataque. Literalmente cualquier mamarracho lo puede matar. Te ha tocado. Si haces ataque combinado, bien por todos. Pero 10% solamente lo dudo. No me lo puedo creer. ¡15 de vida! Un ataque combinado lo hubiera matado. Vale, necesitamos gente con vida. Que salga a hacer el mamarracho un poco. Están justo a distancia de no poderles hacer avalancha. Pero por el lado sí. ¡Oh, maravilloso! Ok. Es evidente que ataques físicos es la respuesta. Y si puede ser por la espalda mejor. Por favor. Casi. Tengo dos más. Venga. Otro rey de las bestias. Para no variar demasiado. Maravilloso. Ok. Ok, pues... Problema. No tiene suficiente distancia de movimiento. Con un poco de suerte no puede ir a por nadie que no sea la Jard. Vamos a ver. Lo va a intentar aún así. Oye, ¿a dónde crees que vas? Un bonito arco. A lo mejor es mejor que el que tengo. Ah, nuestro trabajo en equipo es impresionante. Os... Os doy la enhorabuena por haber llegado tan lejos. Oh. Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? No tiene nada. 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 Demonios, ángeles humanos. En lugar de aprender sobre los otros, utilizan palabras como bueno o malo para diferenciarse. Esa es la triste verdad. Espera, eso me recuerda a algo que el maestro Lamington me dijo una vez. Sin embargo, a través de nuestra batalla me lo habéis demostrado... Que a pesar de nuestras diferencias, todas las criaturas pueden convertirse en una sola en espíritu. Siempre que tengáis eso en cuenta, estoy seguro de que podéis superar cualquier desafío. Príncipe, algo está mal. El semijefe está actuando todo serio. Bueno, tú también en la transición entre capítulos. Esta vez, al ser el capítulo final. Sí, debe ser una trampa de algún tipo. ¿Quién eres tú, en realidad? Como he dicho, soy el Dark Adonis. Adiós. Adiós. ¿De qué iba eso? Ni idea. Creo que el semijefe estaba intentando animarnos a su manera. Es un auténtico rival. Ah, la belleza de la amistad entre rivales. ¿Estábamos todos escuchando la misma conversación? Maestro Lamington, Maestro Lamington, tenemos una emergencia. ¿Qué ocurre? Esa traidora flona ha comenzado su invasión de celestia y está liderando un batallón de demonios. El día por fin ha llegado. Estamos preparados para interceptar a los demonios. Lideraré a las tropas yo mismo. Con su permiso, por supuesto. Muy bien, te dejaré este asunto a ti. Pero quiero que los captures... sin daños, ¿entendido? ¡Sí, señor! ¡Capturados! ¡Sonterías! ¡Los mataré entre la confusión! Es solo cuestión de tiempo hasta que me convierta en un dios. Y entonces es cuando yo, Vulcanus, estableceré la paz absoluta en el universo. Interesantísimo. Vamos a curarnos por si acaso no sí han herido a alguien. Digo, a lo mejor no hace falta, pero aún así... Recuperar el SP siempre es una buena idea. Los... Los... Ok, ¿cómo llamar a esto? Los Celestian Hors serían los... Ángeles normalitos. Vale. Objetivo confirmado. Procediendo... Según las órdenes. Ah, estos son tus compañeros... Celestes, Celestis... ¿Qué más da? Sí, pero son ángeles... Hechos y derechos, por decirlo de algún modo. De verdad, no... No en prácticas. No creo que estén aquí para darte... Una cálida bienvenida, sin embargo. Ángeles en prácticas Flon, por orden del arcángel Vulcanus, se te tiene que ejecutar por traidición. Espera por favor, no he cometido traición, todo es un malentendido, el maestro Vulcanus está equivocado. Tus quejas no tienen sentido, eres una traidora y tienes que ser ejecutada. Por favor, dejadme ver al Serafín. Sé que él... Lo... Enderezará todo. Petición denegada, no nos han dado dichas órdenes. Nuestras órdenes son ejecutar a la... A la Ángel... A Flon. Y a todos los que la asistan. Os lo suplico, escucharme. Flon, no... No gastes el aliento. Si, estos idiotas no han escuchado ni una palabra de lo que has dicho. Pero... Yo... Yo... Yo no puedo luchar. ¿Qué ha pasado con toda esa determinación tuya? Si simplemente vas a rendirte, entonces ¿para qué te has molestado en venir? La Harlie está siendo demasiado duro con ella. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es una mujer de la mujer! ¡Eso es una mujer! ¡Eso es una mujer! Jennifer tiene razón. Como defensor no puedo tolerar un tratamiento... Un... Que... Traten así a una dama. Está bien, la Harlie tiene razón. Pensaba que me había decidido. Pero... En cuanto me enfrenté a la realidad de la situación, yo... No, no puede ser así. Lo siento, estoy bien ya. Gracias, la Harlie. Ahora, deja de perder mi tiempo. Simplemente no... Pierdas más mi tiempo con más charlas sobre rendirse. O si no, me piro. Lo entiendo. Entonces, démonos prisa y... Pateemosle el culo a los ángeles. Ok. Ah, violencia sin control. Habéis demostrado resistencia. El uso de fuerza... ...mortal... ...ha sido autorizado contra cualquier oposición. No nos amenacéis con matarnos cuando ya tus órdenes eran matarnos. Adelante, muéstrame lo que tienes. Oh, ¿de qué estás hecho? ¿La batalla ha comenzado? Nuestra tarea ya casi está completa. Sí, hicimos que vinieran hasta aquí sin la más mínima explicación. Seguro que nos van a... ...castigar por nuestros actos. ¿Quién puede castigarte? ¿Eres el serafín? ¿Y Dios es un interrogante? O sea que... Yo ya he recibido mi... ...mi castigo. Pero es por ese motivo que el futuro ahora está en sus manos. Debería estar agradecido. ¿Conseguirán prevalecer? No lo sé, ahora todo depende de ellos. Ok, ¿qué mecánica tiene? Oh no, teletransporte. La mecánica del teletransporte es demasiado aleatoria. Además hay dos teletransportes por si acaso. Para que no te libres de ellos. Pero siempre es divertida. Teletransportarse por ahí como un mamarracho. La parte mala es... Niveles 55 más un 65. Si con la hard consigo matar al 65, a lo mejor puedo sacar a más gente a ayudar. Pero podría ser un riesgo. Pero un riesgo que estoy... ...dispuesto a que... ...a que corráis vosotros. De hecho... ...puedo matar a tres ángeles. Con un... ...pequeño lanzamiento. Pero quien lance se va a arriesgar. Sal tú. Aquí podría morir alguien. Si... ...resulta alguien rodeado por muchos ángeles... ...está jodido. Los geocristales creo que no se teletransportan. Pero ahora que lo dices no me acuerdo. Va a haber... ...que hacer muchos lanzamientos en este mapa. Aparecen muy lejos. O sacar a todo el mundo en una parte aleatoria y que se les transporten. Pero entonces atacan primero a los ángeles. Y tampoco es plan. Voy a atacar al que está más lejos porque va a ser más complicado llegar. Con otra gente. Pero... ¡Uh! Estos dos son de nivel 60. También pueden ser peligrosillos. Entre comillas. Nunca se pone la gente para poder disparar a varios con este ataque, macho. Qué lástima. ¡Ah, venga ya! 11 de vida. Evidentemente. Alguien con rango podría encargarse. Pero me ha quedado por ti a posta. Porque iba a ser más difícil lidiar contigo en caso de no morir. ¿Esto es mucha distancia? Si pongo un cañón, puedo hacerlo. Aunque luego el cañón se rebelará contra nosotros, pero merece la pena. Problema. Si ataco a cualquier otro le pego a Edna. Y tampoco es plan... ¡Uy! Hmm... Luego nos... Creo que el cañón también se teletransporta. O sea que va a ser entretenido. Si me libro de este ángel, nos quedan cuatro ángeles. No creo que... Salvo que salgan los cuatro al lado de alguien, ninguno de los que tengamos muera. Pero por si acaso sacaré a alguien, sacaremos a la gente con vida. Y que pueda atacar ligeramente de lejos también sería bueno. O no me encargo de este ángel. Que vaya ese ángel a por N y me encargo de este otro. Gente que pueda resistir las hostias. Salir. El mago que es el único que me queda, intentaré guardármelo para una ocasión especial. No tengo el ataque... Porras. El otro ataque, avalancha, que quita más. ¡Uf! Mucha vida, pero... Bueno, 777 de ataque no es tan poco, pero claro. Vamos a hacer esto de una forma que no suelo hacer. Sin movimiento extra. No llego ni de blast. ¿Hasta dónde podemos coincidir? Hasta aquí. Un segundo. Uno. Dos. Tres cuadrados detrás. Uno, dos. Dos. Tres. Es en el cuarto cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que sí lo puedo hacer, vale. Perdón, estaba contando cuadrados para no lanzar aquí al personaje y no poder hacer el mejor ataque. ¿Por qué? Porque si no la liamos. Quiero matar a uno más o si no van a ser demasiados. Bien. Podríamos intentar... Por lo menos quitarle algo de vida a otro. No llego. No llego con nadie. Supongo que me espero por sacar alguna otra cosa, si se... Si hace falta. Au, au, au. Estúpida torreta. Ok. Manejable. Eso es. Acaba con la torreta. Que no sea un factor. Ok. Cristales. ¿Seguís en el mismo sitio? Los cristales son inamovibles. Interesante. Ahora, ¿por qué hemos venido todos aquí arriba? Si alguien me lo explica... Que desperdigaos estamos. Ok. Ok. Apuesto a que no les va a afectar demasiado este ataque, pero veamos. Aunque tienes buen palo... De mago y eso. Pero son muy resistentes. Los angelotes. Y... Casi. Esto podría ser un delicioso... Comehame. Fantástico. Y tú... No llegas. Aunque si llegas con ataque normalito. Ataque normalito. Seguro que no tengo ninguna otra opción, ¿verdad? Seguro. Ataque normalito. Me lo suponía. Otra contra, otra contra. ¡No! Tienes una contra, pero no la has hecho. Tengo más gente aquí. No sé por qué he movido a esta. Pero bueno. Etna. Otro charo sin pat, aunque la última vez no mataste. Defensa 437. Lo más normal es que no mates, pero vamos a ver. Lo más normal es que no mates, pero vamos a ver. Tú estás muerto. Ahora, aquí abajo no va a llegar nadie, salvo que... Tenía que haber puesto ese uno de velocidad más, si ya me lo decía mi abuela. Pero... Aún así va a servir. ¿Esos son todos los ángeles que quedaban? Uno, dos. Uno, dos. Pues esos son todos los ángeles que quedaban. Y para terminar, una risica. Buena celebración teletransportada. Y no ha muerto nadie, aunque como ya digo, cada vez utilizaré menos al resto de la gente. Vamos a hacer un intermedio en el capítulo. Voy a subirme a ese punto de movimiento. Va a ser útil. Los mapas aquí pueden ser más largos. Aparte, podemos... ¿Dónde está? Aquí. La influencia... Cambia cada vez que reinicio. Creo que tiene que ver... Con la posibilidad de que los... Los que votan digan que sí o que no. Aún así tengo algún objeto sacrificable. Dejarme ver. Pues solamente se puede utilizar los objetos de la lista de objetos. No los objetos... Ay, tengo que ver si este arco es mejor que el que tengo puesto con la arquera. Que es lo más probable. Tengo puesto un arco que da vergüenza verla. De hecho, es posible que también mi inventario con otra gente no sea lo mejor que tenga, pero bueno. Tampoco quiero perder una cantidad exagerada de tiempo. Efectivamente, tengo puesto basura de la mapville. No, esta pistola es buena. Esto también es decente. Pero a algunos no les ha actualizado las armas en una temporadilla, entonces... Sabe Dios. No, pero estas ya tienen cosas. Vale, pues vamos. Dejarme una cosa. Que es lo que quería hacer para empezar. Objetos sacrificables. Los más baratos que tenga. La espada bastarda no la voy a vender. Es que tiene una forma que me mola. Nada más que por eso. Da igual esto. Tengo dos objetos más. Tengo mejores armas para los monstruos. Me estoy dando cuenta. un segundete definitivamente mejores tú mismo y tú mismo estos objetos los voy a utilizar para poder estafar a los para poder sobornar a la asamblea en el caso de que no estén muy a mi favor por no tener que pelear el contraataque también es tentador ya veremos por mana no va a ser antes he conseguido un 2000 en influencia así que no espero menos aunque no sé si realmente eso importa es que a veces he fallado con mucha influencia a veces han estado a mi favor con poca influencia, no lo sé también alternativamente siempre puedes guardar antes de hacer la petición y reintentar las veces que quieras la petición pero no tenemos tiempo a ver ¿quién tiene más nivel de por aquí? 311 interesante y estás muy en contra tengo que sobornarte sin coñas esto están todos muy en contra ¿qué coño es la influencia? ¿para qué sirve que me lo expliquen? esto no va a salir adelante ni pa' Dios haga lo que haga la única forma va a ser por la fuerza todos están en mi contra todos da igual que no voy a gastarme los objetos en esto esto está condenadísimo no voy a molestar es imposible que esto salga adelante no me apetece vamos a guardar partidas y reintentar porque es que esto va a ser un sin Dios pero la influencia no debería ser gente que está a mi favor a ver la influencia también te sirve para poder hacer peticiones algunas peticiones necesitan un mínimo de influencia y si no lo tienes ¿ves? no puedes no puedes hacer ni siquiera la petición pero es que esta mecánica no es igual en otros juegos futuros disgaea así que la influencia va a ser aleatoria vamos a probar con poco influencia 900 he perdido ¿dónde está? movimiento vamos a mirar total oposición me odia me en contra sí esto tiene muy buena pinta son menos gente así que razonablemente podría intentar sobornar alguno pero solo tengo los objetos que tengo vamos a utilizar el segundo método ¿quién tiene más nivel de vosotros? 133 veo por aquí no son muchos niveles esto se puede hacer por la fuerza 115 siempre tiene que haber alguien con más nivel vamos a ver 136 también 197 pero estás en la fila de atrás por lo tanto es un coñazo tener que ir a por ti pero bueno da igual vamos a sobornar estás interesado para ti interesado para ti no lo quieres pues nada no tendrás alguna cosa que quieras super guay a veces pueden decir mushub y tienes que dárselo porque es super bueno ahora ya puedes botar cualquier cosa no me gusta vender las manos y esta no te la voy a vender ni de coña y los gen cxs tampoco se venden son super importantes para el mundo de los objetos así que te daré cualquier cosilla en la que estés interesado aunque sea solamente a medias apoyo total yo creo que con esto me vale puede ser hay un rango superior todavía que es love que es amor pero me da igual teníamos un ciento alguna cosa alta también por aquí ¿no? por tener un poquito más de apoyo el nivel de los enemigos influye en el valor de su votación y tú estás en la fila delantera lo cual sirve para mis propósitos pero me detesta detestar es mucho más complicado subir el rango creo que ni me voy a molestar aparte no parece que le interese casi nada y no te voy a dar un gen cxs hay algún otro 100 alternativamente que me pueda servir 115 oposición total puede valer sobre todo si tiene unos cuantos mushab por cierto es 100.000% aleatorio lo que le gusta y no le gusta a cada uno de los senadores en otras palabras no hay por qué comprar objetos caros puedes ir a la tienda y comprar nada más que caramelos de estos que no cuestan nada y que le super encanten a los senadores y no gastarte casi nada de dinero en esto no por tener mejores objetos les va a gustar más o menos en futuros disgaea meten objetos específicos para el para sobornar que siempre funcionan en el en las asambleas que son lingotes de oro apoyo total con esto me vale vamos a hacer el voto me da igual si fracaso solamente necesito que un enemigo de mucho nivel como ese de atrás hijo perra esté a mi favor y con y con total y con apoyo total aún así ha decidido pasar de mi puto culo pues no me apetece pero tengo este 115 este 115 ya me sirve 133 sabía yo que no vamos a fusionar enemigos es la única forma en la que vamos a hacer esto lo que pasa es que me la voy a jugar un pelín tenemos unos cuantos cientos y picos pero sus estadísticas dios 4000 de defensa que mamón los tíos estos es que son muy resistentes pero también son muy lentos o sea que van a llegar a la fiesta más tarde que los demás vamos a hacer una cosa aquí me la estoy jugando un pelín necesito un enemigo de nivel alto y eres tú o tú cualquiera de los dos si os lanzo aquí tengo suficiente nivel para lanzar a este también dentro del otro y que todos estén a mi favor los que tienen menos nivel los voy a matar y ya está pero primero necesito acceso a este rápidamente y para ello efectivamente torres los contraataques creo que voy a pasar de ellos porque también seguramente estén todos en mi contra y va a ser un coñazo vale a lo mejor tenía que haber hecho la torre ligeramente más grande pero puedo tú vas a lanzarte aquí y ahora tienes nivel 187 no es suficiente pero cuando lance a otro enemigo aquí dentro puedo librarme de todos los enemigos más fuertes aquí voy a dejar al senador lejos mío porque si los enemigos accidentalmente al apuntarme a mí atacan al senador el senador se vuelve en mi contra también y la hemos liado la hard puede sobrevivir a toda esta movida aunque no tengo tanta defensa pero tengo algo de vida creo que podemos aguantar o eso espero vosotros dos estáis aquí bastante a salvo y si vienen los enemigos podemos ir a por ellos alternativamente puedo garantizarme un poquito más que salga esto bien haciendo una segunda torre y lanzando otro enemigo aquí o cogiendo a este senador y moviéndolo de sitio pero vamos a ver a dónde van los enemigos como ya digo la hard no me preocupa y siempre puedo sacar o con flon ir a curar de hecho fijaros el senador de nivel 83 le ha dejado hecho unos zorros ahora ya este senador puede absorber a quien quiera me voy a acercar ligeramente para que este tenga que venir a por mí y luego lanzo a él que este es el más problemático y el resto de gente había otro nivel 100 por ahí aquí está el zombie ese también me tengo que encargar de él pero bueno los otros 133 tú eres un problema pero podemos solucionarlo ¿por qué no mido dónde voy a caer antes de hacer las cosas? necesitamos a alguien más así que tan corros os necesito ¿llegamos hasta Etna? movimiento 7 movimiento 6 vale aterrizo ahí 1 2 3 4 5 sí de sobra ¿por qué he dejado a Flon aquí gilipollas? si le atacan a ella puede que dañen a el otro también y haber fastidiado completamente esta votación parece que han hecho ataques normales gracias a Dios tú aquí aunque debería empezar a mover al senador para ponerle una zona más central donde la gente pueda llegar el enemigo duro está decidiendo ir abajo a por Emna a ver ¿qué tenemos por aquí? enemigos debiluchos ¿no? pues os van dando por saco un ratete vale no es el mejor sitio para aterrizar no te voy a mentir eso es un fallo tenía que haber hecho en la otra dirección el ataque ¿cuánta vida tienes? 3600 ¿eh? hmm contigo no he hecho nada aún contigo lancé a Flon recula por si acaso no creo que mueras de un solo ataque estoy casi seguro de que no pero aquí te voy a mover más cerca de Emna porque luego tenemos que hacer otra torre a ver ¿qué ocurre? ay dios el veneno va a ser un problema este es el duro y me está haciendo ataque especial vale 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 no tengo vida cholón el veneno sabía que iba a salir el veneno en cuanto menos me conveniera 197 contra 569 vale sin problema vamos a poner a este en un sitio más central y vamos a comernos a este contigo podemos no hace falta ni tirarte ahora tú sí que hay que tirarte pero necesito pero necesito ligeramente más torre al máximo gente que pueda moverse bien y correr y esas cosas vale vale maravilloso me falta un zombie de nivel 30 que eso no es enemigo ni es nada ¿quién lo quiere? prueba tu nuevo arco no es que se diferencie muchísimo del otro pero ea puedo sacar a alguien más por si acaso o si y esto habría que hacerlo para cada solicitud que quieras pasar porque casi nunca están de acuerdo los mamones o eso o guardar e intentar infinitas veces y eventualmente estarán a tu favor pero vamos una de cada tres mil millones de veces ¿quién quiere matar? ¿quién quiere matar? tú no llegas no tienes la opción ah hemos paralizado ese zombie por si acaso y ya está aprobado y así es como funciona la democracia todo para movernos una casilla más paso del contraataque o eso o intento hacer el otro método guardar y reintentar como un mamón infinitos millones de veces y va a ser lo que voy a hacer también puedes reintentar sin tener que guardar y cargar la partida y todo eso pero evidentemente en algún momento se te acaba el maná que has acumulado pero ya que estamos estar de acuerdo no ok pero y si lo pido ahora el maná que cuesta acaba sumado a los nos lo cual es una guarrada y creo que luego no lo hacen así pero bueno podría haber salido adelante por los pelos otra vez otra vez otra vez mientras tenga maná total una vez que reencarnas al personaje el maná que tenías acumulado lo pierdes así que el maná tampoco y luego el maná no cuesta nada conseguirlo o sea que ya no puedo más veces pues no se ha visto si no me quedo sin contraataque y ya está por no tener que volver a hacer el convencimiento que cualquiera que hubiera muerto en esa partida hubiera quedado pues he muerto y siendo prini o sea que no penséis que porque estamos haciendo otras cosas no ibais a convertiros en prinis un par de intentos más y si no pues nada sin contraataque ¿cómo se sabe cuántas casillas lanzan los aliados? lo pone es una estadística ahora lo muestro venga hombre ni lo habéis intentado nada lo dejo por imposible no me apetece volver a pelear y tener que volver a hacer la la cosa esta tiene que ser humano evidentemente pero movimiento 7 salto 29 arriba throw 4 al lado de los contraataques se ven las casillas que lanza cada uno no puedo pedirlo otra vez no pues nada que le den quiero recuperar mi maná esto no se ha visto vamos a lo que íbamos que nos hemos perdido un tiempo semivalioso teníamos historia que ver y esas cosas coro angelical pero es que si no recuerdo mal si no recuerdo mal este mapa era de mucho movimiento así que más movimiento es más mejor era grande ha pasado un tiempo Flon maestro vulcanos que no me digas que él es un ángel tienes que estar de broma no importa como lo mires tiene la cara de un villano esa es la cara de un villano cierto tienes un aspecto tan malvado que es una lástima que seas un ángel silencio como os atrevéis mirad a mi gloriosa cara y llamadme villano ángel en entrenamiento ángel en prácticas Flon conspirar con los demonios para traerle la guerra para llevar la guerra a celestia es un pecado innombrable no solo eso pero has dañado has hecho daño a ángeles inocentes no te mereces otra cosa que la muerte bueno pero no los ha llegado a matar ella casi nunca yo el arcángel vulcanus llevaré a cabo tu sentencia por favor Flon quita la cara de tonta mientras te están diciendo que te van a matar mejor por favor maestro vulcanus estoy aquí solamente por una pregunta para el serafín silencio traidora me disgusta si quiero hablar contigo pero no estoy diciendo disgusta sino más como que como que le revuelve el estómago maestro vulcanus ¿por qué? ¿por qué soy una traidora? de repugna si más bien deja de pretender ser inocente todos sabemos que estás conspirando con los demonios para poderte hacerte con el poder de celestia además de eso engañaste a ese estúpido defensor de la tierra para que luche por tu causa que despreciable es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad como ángeles destruir a los demonios el origen de toda la maldad y vigilar a la pobre raza humana cuidar supervisar renunciar a tu deber sublime o supremo y unirte con esos tus sucios demonios es simplemente imperdonable hey ¿quién demonios te crees que eres? por favor dejadme que me encargue de esto maestro vulcanus me das lástima ¿qué? crees que los demonios son malvados que los humanos son inútiles y que tú eres el único que tiene razón pero ahora sé que los demonios yo sé que los demonios pueden mostrar amabilidad y que los humanos pueden ser bravos, valientes sin buscar pruebas te has permitido a ti mismo que tu juicio se vea se vea influido por los prejuicios ¿no es la maldad de la que hablas la que está en tu propio corazón maestro vulcanus? ¿qué? bien dicho, Flon sí, has dado justo en el clavo vamos o eso es beep boop estoy profundamente conmovido no puedes conmoverte eres un robot además tienes forma de huevo veo que el espíritu defensor ha despertado dentro tuyo también a partir de este día se te conocerá como defensora de la tierra ya no no le des el título a todo el mundo con el que te encuentras gordon oh, la maldad en mi corazón nunca solo estoy haciendo lo que está bien y te lo demostraré aquí y ahora con tu muerte adelante soldados matarlos a todos creo que lo he cortado da igual ah no este no es el mapa este es otro mapa en el que hay mucho camperismo tenemos camperos con recuperación y defensa la parte buena es que también hay puntos aquí para ti mismo para ponerte con recuperación y defensa lo que no sé es si los enemigos son mucho de moverse del sitio vamos a comprobarlo oye, ¿queréis venir a por mí? ah, pues sí se mueven peor para ellos el veneno sin embargo puede ser un problema pero la recuperación 20% nulifica el veneno y tampoco es que me vayan a quitar mucho los chetos es lo que tiene eh, mira ese ángel ha cometido crímenes contra otros ángeles y ese también podemos ganar esta partida de forma pasiva oh, mierda me han bajado algo esto es lo de no ganar experiencia ¿qué más da? si estamos chetos perdón tenía que haber dejado el el meteorito entero no pienso sacar a nadie más bueno, a lo mejor podría sacar a otro personaje y dejarlo en la otra casilla de defensa, pero pero para qué moverse bueno, sí, ya vale eh, me han quitado algo pero me han recuperado más no, me han dormido eso no vale no vale Edna, diles algo eventualmente qué lástima se han puesto en un ataque perfecto de meteorito ahí cuando no soy la Haru se están bufando por ahí los que están lejos vale, esto no es ideal ah, y además me envenenan ¿por qué nunca podéis estar a la distancia de este ataque? maldición solamente puedo meterme más entre un enemigo vale, espera tengo una idea creo que puedo llegar a la otra zona de curación ajá hasta luego pringaos aunque también hay gente ahí para atacarme pero menos al estar en límite del mapa y aquí hacemos un rayo divino ah, mierda que sigan los pecados en contra de los ángeles y de bajar sigue sobando la eso no es una opción ¿puedo hacer flechas divinas? me sirve y luego moverme a la posición de recuperación es mi plan ir de oca a oca y tiro porque me toca nooo necesitaría alguien para lanzar y ahora mismo no es una opción mierda ¿podría moverme hacia donde está la Jarl? si la Jarl abandona su puesto tengo un plan no digo que sea un buen plan pero es un plan ¿dónde está mi curandero? que casi nunca te utilizo ok reza lo que sepas curar el estado alterado a la Jarl muy bien ¿quién quiere un delicioso meteorito? y tú puedes venir aquí y con un poco de suerte defiende a este que sabe Dios los enemigos ni me fijan en el nivel que tienen 60 y 65 y un par de 57 es por algún motivo que no consigo discernir ¿ok? vale no quedan muchos vamos a ver están yendo a por el curandero como me imaginaba pero solamente uno por suerte y Edna lo va a pasar regular solo y esta gente se está nada más que dopando infinito ahí en su esquina ¡au! dos ataques al... se va a morir puede que no has tenido suerte pero te han confundido lo cual no te deja hacer especiales lo cual no te deja curarte a ti mismo eso es malo pero no pasa nada porque llego estoy en casa jaja pringaos hasta luego rayo divino de la muerte la Harl empieza a hacer cosas por otro lado y Edna necesita ayudita ¿estáis a distancia de Chaos Impact? ¿aludien? ¿no? y la única forma de llegar a otra casa es volviendo a moverme haciendo un ataque antes tengo que curar a Edna pero el otro curandero que tengo no puede curar a Edna eso es un problema y este veneno hace que eventualmente me estén quitando vida poco a poco ha llegado el momento vamos a sacar a más gente necesitamos una de ayudita no he pensado que para esta vas a ser tú ¿ho has hecho algún ataque al final? no lo sé sí mándale un curandero es que no me queda en el curandero que tengo tengo un curandero que está con el estado alterado de no poder hacer ataques especiales o sea no puede curar así que eso es un problema la única opción que tengo es no moverme del sitio y atacar al que tengo delante dios que poco quitamos y si dejo a Edna aquí solamente le está atacando un enemigo con un poco de suerte eso seguirá así ah lástima y contra un enemigo aguanta pero me tengo que librar de esta gente y posiblemente llamarlo la atención con otro que no sea Edna de todas formas voy a mandarle un apoyo en breves el ninja puede encargarse de esta situación pero ¿quién se encarga de esta arquera? ¿tú? el rey de las bestias la verdad es que podría haber matado a esta con básicamente cualquiera podría haber aprovechado para subir algo de nivel con otra gente lástima de hecho el ninja a lo mejor hubiera sido un poco más fiable en esta situación más nivel y eso lo sabía está completamente muerto bueno podemos ¿qué es lo peor que puede pasar? oh dios solamente tiene 20% de resistencia pero hemos aprendido Omega Star que creo que no lo hemos visto aún y si lo hemos visto da igual lo pienso hacer igualmente ya era hora de que lo aprendieras ¿cuánta vida tienes? hijo mío 800 vale no es tan poco pero tampoco es tanto ah si no lo habíamos visto definitivamente Omega Star todavía ¿alguien más? a por ella gatita ya que estamos sacando gente no no es que lo voy a quitar mucho pero bueno vale me imaginaba que iban a ir a por Edna no es ideal pero no está muerta dar flash también para hacer ataques múltiples no vale aprovechate de nuevo siento y esta vez esperaba no matarlo y a lo mejor darle la muerte a Edna pero da igual que por lo menos sacara algo de haberse metido ahí detrás de las líneas enemigas pero bueno no importa continuemos este es el nivel en el que hay que andar muchísimo por eso la velocidad y todo el rollo también torres pero bueno ya veremos algo no está bien ¿a qué te refieres? hemos llegado a tan lejos pero todavía no hemos visto ni una señal del serafín ni rastro vamos eso es cierto si el serafín no está involucrado en nada de esto entonces ¿por qué no ha salido y ha salvado a Flon? entonces estás diciendo que el hecho de que no se haya mostrado a sí mismo solamente puede significar Stein the Garlic entiendo lo que queréis decir pero creer en el maestro Lamington hasta el mismísimo final si que eres testaruda no me digas que es por el amor otra vez si lo es absolutamente tener fe en alguien a quien respetas eso es amor vaya una friki y del amor bueno yo personalmente no confío en el serafín pero supongo que puedo unirme te ayudaré Flon creo en ti yo también confío en tu amor yo todavía estoy aquí aunque hace mucho que no hablo digo también te acompañaré Miss Jennifer Mr. Gordon etcétera esto es ridículo soy demasiado crédulos ¿significa eso que tú te vas príncipe? estúpida ¿cómo podría darme la vuelta ahora cuando todavía no he visto al serafín? continuaré aunque sea yo solo todos muchas gracias muchas gracias a todos estoy contenta de haberos conocido he dañado a los de mi propia especie no importa cómo termine este viaje recibiré un duro castigo pero no lo lamento he sido capaz de conocer a unos compañeros tan increíbles y este mapa es un laberinto zona de no entrar y gente que te va campeando por el camino lo cual no es ideal y niveles 70 uno de ellos resto 60 65 vale y el no entrar está aquí en la otra punta este nivel es un coñazo pero si me pongo aquí me parece que puedo llegar a la gente no entrar significa no lanzar a través tampoco o sea que esto va a ser una carrera de fondo y esto sí que va a ser la harle encárgate tú hombre porque yo me canso por suerte las habilidades sí que pueden atravesar la barrera que bueno por eso son la mitad arqueros para campearte mientras tú avanzas pero no voy a sacar a la gente voy a ir con la jali punto a lo mejor si necesito curarle algún estado alterado que me inflinjan pero ya que era lo que iba a haber hecho en la otra partida pero me durmieron oh no llegan hacia Edna ups no toquéis eh pero mi mago también llegaría entonces au joder que rango claro es que los magos tienen infinito rango y esos van con palo de mago eh hasta luego oye venid aquí si tenéis huevos pillo a uno algo es algo el campeón es intenso en esta partida macho vale viento no sé por qué lo dudo macho como es posible que tenga tanto debilidad viento por aquí puedo jugármela incluso darle a ambos pero no voy a ser tan tonto no voy a moverme para empezar y luego salgo huyendo voy ya nuestro mago he dado una pregunta nuestro último mago 13 de vida es que de verdad parece que lo hacéis a aposta uh claro el problema es que no tienes magia con dist o sea las magias no tienen rango alguno excepto fuego normalito ajá conozco tu único punto débil ale completamente merecido a la muerte y la gente está fuera de rango maravilloso matar a todos los magos ha sido una cosa buena que hacer debería volver a esconder a mis magos por si acaso que se mueren con una brisa mala así que les dé cuidadín claro que podría haber aprovechado para subirle el ataque a la har ya que estaban fuera pero va que más da por favor venida por mí que yo me canso a mierda más magos pero están a distancia de un winecuter o un winder slayer así que se van a morir muy fuerte oye dejad de pegaros a vosotros mismos eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo dame un momento ha cogido a soleado también macho son lo peor son peores que los demonios me ha vuelto a dormir me ha dormido soplándome muy fuerte o a lo mejor ha sido la arquera no lo sé eso es lo que no quería que pasase que lástima es que están estos dos a distancia de winecuter y morirían los dos pero ahora se ha puesto complicada la cosa sobre todo porque mira el camino que hay que recorrer si quiero llegar hasta la hall con el curandero para que le despierte tengo que movilizar a media a medio ejército porque claro no puedo lanzar a la gente a través de aquí así que necesito una torre muy alta con un mago curandero que va a morir en cuanto lo traiga para acá ahí está ahí está la broma me libro de estos dos ángeles porque morirían pero el arquero este más magias puede ser un problema ahora contemos con tu debilidad al fuego cuánta distancia tiene mi otro mago no lo suficiente depende de la maestría el ataque va a llegar más o menos o sea que compruebo todas las opciones omega fire una, dos, tres casillas no, no me vale tendría que estar a esta altura ¿verdad? una, dos, tres cuatro, cinco si estoy aquí uno, dos tres, cuatro, cinco tengo que estar aquí a la distancia mínima para poder atacar es aquí o sea que no puedo cargarme esa arquera demasiada gente demasiadas torres los estados alterados son lo peor me la superlían alternativamente si quiero curarle el estado alterado tengo una, dos, tres cuatro casillas puedo con estar aquí me vale con estar aquí puedo curarle no es tanta torre la que tengo que hacer y estoy en zona segura ok puede que hagamos ambas cosas una torre de dos integrantes solamente que debería valer o eso espero y luego aprovecho para curarle que también le han acabado cobrando con la tontería maravilloso puedo sacar al mago o es demasiado arriesgado va que le den la heart no va a morir irrelevante yo también quiero hacer el imbécil ala super cura pero no voy a ganar experiencia pero me da igual por aquí está cerrado también igualmente me quedan cuatro enemigos tú ¿por qué estás tan lejos ven a por mí? ajá meteorito ¿eh? mola cuando los enemigos se alinean perfecto y así es como tendrían que haber sido todas las partidas hasta ahora afán de protagonismo de la heart y el resto de la gente se queda mirando y de vez en cuando aplaudiendo y ahora si podemos hacer que el enemigo venga hacia mí no tengo que moverme ven a por mí gracias no veneno veneno es caca además sigo teniendo la mierda del estalterado este de los huevos de no ganar experiencia necesito esa experiencia por favor que los enemigos ya tienen nivel 70 algunos aunque como ya digo la heart tiene mucho más estadísticas que todo el resto vamos así que no es problema vale ya hemos pasado el mapa que más me preocupaba por el camperismo ahora este mapa tampoco es fácil pero bueno no pasa nada me sorprende que habéis llegado que hayáis llegado tan lejos no está mal no está nada mal cuidado cuidado todo el mundo cuando un villano aparece y habla de esta manera siempre hay alguna trampa ¿a quién estás llamando villano? esto os mantendrá esa sucia boca cerrada maldad nacida de la oscuridad del caos cumplir con el pacto y aniquilar a mis enemigos invocación demoníaca ¿cómo puede ser esto? hacer un pacto con los demonios está estrictamente prohibido por nuestra ley cuidado esto no son demonios ordinarios analízalos Thursley vivu poder incomesurable y resistencia peligro 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 ya será menos he reclutado a estos demonios mayores por una ocasión como esta estuvieron ansiosos de firmar el contrato cuando les dije que podrían hacerse con el inframundo a cambio de vuestras vidas ¿lo ves príncipe cuántas veces tengo que decirte que seas un mejor modelo a seguir para tus súbditos cállate ahora no es el momento disfrutar peleando con vuestra propia especie muajajaja etcétera maldición maldición ni siquiera yo puedo enfrentarme puedo encargarme de tantos demonios mayores vamos ¿cuál es el plan deberíamos retirarnos ¿creen que nos van a dejar retirarnos? ¿pero qué si no podemos hacer que otra cosa podemos hacer si no venga ya no recuerdo no recuerdo tener amigos que pierdan su compostura enfrente a sus adversarios ¿quién es? ¿quién es? la música mirar ahí tú eres hey ¿quién demonios es ese? no lo sé no creo que haya visto a ese Prini antes hey no me reconocéis estos ojos llenos de esperanza y resolución el espíritu que arde dentro mío y esta atrevida y valiente estatura se refiere más bien a esta pose ¿quién sino podría ser? soy yo ¡Curtis! ¿Curtis? ¿te refieres a ese Kurtis? eso es ¡Curtis defensor de la tierra! pero pensaba que estabas con tu familia en el cielo eso es eso es lo que deseaba pero cometí demasiados pecados durante mi vida no os metáis con Prini Kurtis a partir de ahora tenéis que llamarle hermano verde es vuestro hermano verde me dieron una forma distinta para para pagar por lo que hice he vuelto para pagar por mis pecados y para ayudar a mis a mis preciados amigos no es real eso no es que tampoco tuviera más opción lo siento pero es que eres tan mono me apresuré hasta aquí pensando que me necesitabais y esto es lo que recibo tal vez no tendría que haberme molestado en venir no Kurtis estoy agradecido de que estés aquí tus palabras han vuelto a despertar la llama en nuestros corazones no es cierto bueno ha pasado por todo eso solamente por nosotros no podemos rendirnos ahora ¿verdad? por supuesto que no como rey del inframundo le mostraré a estos demonios quien está al cargo Kurtis se ha unido a tu party el poder de nuestra amistad está aumentando creo que podemos hacerlo se supone se supone que tengo que encontrar eso como un alivio no hay nada que temer el poder de la amistad puede con todo eh maldición lo que sea vamos a hacerlo ¿verdad? nivel 50 no está mal pero no es un bol de especial K dije que no iba a utilizar más personajes de la historia por supuesto la excepción era Kurtis y debería estar sonando la música ahora ¿verdad? sí este es el principio de la música es la música es que la música es la polla oh mierda es Aragorn niveles 75 o sea que ese nivel 50 va a servir para bastante poquito pero da igual peleemos mano a mano que vengan ellos que yo me canso no mierda llegan no suena la música solamente en el mapa este de la historia porque se te une Kurtis mierda problemas de altura como siempre ni el huevo maravilloso se lo podían dar con algo más de nivel pero bueno vale no ataquemos a Kurtis que está feo no hay forma de atacar a dos a la vez sí que hay forma de atacar a dos a la vez maravilloso aquí viene el problema esto es el tiburón es un tipo de enemigo que no había salido hasta ahora puede ser a lo mejor sí que me ha llegado a salir en el item war porque los enemigos son aleatorios defensa 570 5900 de vida defensa poquita puede que mueran sin necesidad de tener que sacar a gente para que me bufe intentémoslo lástima que Kurtis claro te lo dan a este nivel tampoco puede realmente influir mucho en este mapa la verdad tampoco puede hacer demasiado es como ah tío se te une Kurtis y le van a curtir el lomo pero Kurtis es la polla que mi Kurtis mola me lo temía tenía que haberle subido algo el ataque pero entonces me matan al mago todos a por Kurtis casi ahí se van a pegar a sí mismos lo cual es bueno para mí eh pero no me matéis ese que es experiencia aguantamos las hostias no matéis al dragón gracias lo quiero por la experiencia gratis pobre Kurtis te tengo que subir de nivel retírate como un héroe no llegas fantástico buen trabajo por lo menos muérete haciendo algo útil la parte buena es que es un prín y si lo reencarnamos sigue siendo un prín y no pasa nada etna tienes experiencia gratis aquí aprovechala la harl prácticamente lo mismo qué lástima Kurtis macho estás en medio tío podría haber sacado a Flon también o alguien total o sea tampoco quitan tanto tiene mucha vida pero no tantas estadísticas nadie ha muerto es mentira pero el momento mola así ¿quién soy yo? joder no me reconocéis Kurtis y dices coño Kurtis ya cualquier cosa que hubiera hecho como humano se le perdona al ser primi lo puedes matar de tu etna la verdad es que quiero la experiencia ya con la harl no te voy a mentir necesito subir los niveles también no ha estado tan mal ¿verdad? si claro estabais a punto de huir hasta que llegué aquí y que te lo den solamente con nivel 50 ¿por qué tío? te lo podrían haber dado con más nivel jo que si no es que no hace nada en este mapa ni en los que quedan y tendría que farmear aposta con él parte buena Kurtis tiene un ataque de 3x3 o sea que se puede subir de nivel fácil con él pero bueno no aprende más ataques ya pero los que tiene son decentes solo sugerió una retirada estratégica de hecho son los mismos ataques que te hace como humano pero en forma de primi excepto el último ataque que es un ataque de primi solo sugerió una retirada temporal estratégica es completamente distinto de salir huyendo venga venga digamos simplemente que el poder de nuestra amistad nos trajo la victoria cada loco con lo suyo esta conversación no llega a ninguna parte vamos a continuar cierto todavía tenemos que derrotar a ese villano ¿qué hay más adelante Flan? veamos estamos a punto de entrar en el santuario del serafín seráfico aparte del maestro Lamington solamente vigilantes y los ángeles de rango más alto se les permite entrar suena interesante por favor estado alerta no hay forma de saber lo que el maestro Vulcanus podría hacer llegados a este punto no hay por qué preocuparse ¿quién te crees que soy? soy Lajar Loverlord y de hecho nos desbloquean nuevo mapa pero ya es cortito nos queda prácticamente el final sabía que esto se iba a alargar pero bueno como ya digo Curtis todo muy bien pero una lástima no te voy a poder utilizar ahora aunque me hubiera gustado pero bueno porque Curtis mola en forma de primi en normal me da igual vamos no sé si pensaba tenía pensado hacer algo antes da igual es lo peor que puede pasar mejor debería guardar así que aquí es donde vive el serafí no veo mucho de valor una lástima la estatua seguro que la vendes por algo cuál era nuestro motivo para venir silencio por qué tienes esa voz este es el santuario del serafín aquellos sin permiso de entrar tienen que abandonar las instalaciones inmediatamente ¿quiénes son esos? básicamente son locuardianes angelicales estos protegerán al serafín a toda costa en este juego no había aunque ahora que lo pienso en el Disgaea 1 original había ángeles masculinos y femeninos y aquí no por algún motivo porque hay modelo de ángel masculino y femenino en futuros Disgaea pero no entiendo el porqué de esta voz pero en el primer Disgaea creo que solamente había ángeles femeninos qué sé yo da igual no había en el primero ¿verdad? vale no es cosa del complit este que lo hayan cagado vale por si acaso pero es que en otros Disgaea sí que hay ángeles masculinos y femeninos están protegidos por un por un campo de fuerza especial que les hace inmunes a cualquier forma de ataque eso no puede ser tiene que tener alguna debilidad analiza el campo de fuerza Zarste Bipup analizando campo de fuerza análisis completado no tiene ninguna debilidad invencible 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 ¿qué? eso no es justo no importa si tenga ninguna debilidad o no lo único que tenemos que hacer es atacarles con todo nuestro poder Etna muestra a estos ángeles lo que pensamos de sus campos de fuerza ok príncipe no ha tenido ningún efecto imposible parece que es demasiado para vosotros ahora es nuestro turno jennifer y mostrémosle y mostrémosle como se hace mientras los ángeles están ahí parados ok Gordon bip bup he recibido capitán formación defensora definitiva triángulo espacial eso es más bien es más bien una pirámide nos ataque en formación tampoco es suficientemente poderoso son realmente invencibles no hay tiempo para rendirse todavía no se os olvide que me tenéis a mí a vuestro lado lo cual es interesante porque cuando murió el ataque que hace de los brazos y de la fusión nuclear y todo eso solamente la podía hacer cuando era humano porque era un cíborg cuando se han muerto Prín y Curtis ha conservado esas cosas es raro pero vale combinemos nuestros espíritus defensores juntos auténtica formación defensora definitiva cuarteto de plasma es un rayo que tiene de plasma me tienes que estar tomando el pelo no le hemos hecho ni un rasguño no atacar por separado no servida de nada tenemos que unir todos nuestros corazones unir nuestros corazones eso es seamos ángeles demonios o humanos todos compartimos los mismos sentimientos y si centramos esos sentimientos juntos podemos cumplir lo que sea el poder de la amistad y esas cosas ¿cómo puedes decir algo así sin echarte a reír lajar está bien así que el objetivo es atacar todos a la vez ¿no? muy bien hagámoslo a la de tres una dos y cada uno ligeramente distinto del otro ahora dejemos que nuestro amor y amistad se unan ¿por qué le dejamos hablar a ella? menos mal que hemos visto Omega estar junto antes de esto porque es Omega estar pero ligeramente más grande lo cual no es tan impresionante pero vale sí hemos destruido la barrera lo hemos hecho hey Flon he oído algo sobre el amor y la amistad justo ahora sí ¿qué pasa? ¿qué quieres decir con qué pasa? te sigo diciendo que no siento ninguna cosa como esa pienso lo que quieras la Jarl ¿qué acabas de decir? eh príncipe ahora que los campos de fuerza están abajo están sin campo de fuerza ¿no es esta nuestra oportunidad? sí pero continuaremos con esta discusión después que no se te olvide ok ok no se ha vuelto menos testarudo eso está claro bueno el poder de la amistad esta escena aporta cero pero da igual son literalmente los tres angelotes nada más esa espada ya la tengo yo ojalá tuvieras algo mejor para que te lo robara pero bueno da igual de todas formas este Dreamhand me lo quiero guardar para una ocasión especial oye ay no qué lástima estabais casi justo para poderos hacer un meteorito a los tres Edna lánzame que les tengo que decir una cosa de todas formas a dos de ellos ya es algo aunque la danza que llevan seguramente es mejor que la que lleva Edna pero bueno por los pelos como siempre no os vayáis muy lejos nivel gratis espera un momento a cuál Edna ha matado a uno de los que tenían poca vida o al que tenía mucha vida no tiene que ser uno de los que tenían poca lo que sea pero le ha quitado bastante aún así ¿no? ¿te lo he soñado? vale después de esta partida guardo 800 vale nada lo he flipado maestro vulcanos porque solamente eras un ángel en práctica te subestime pero ahora que has derrotado a los demonios mayores y también a los defensores angelicales debo reconocer tu fuerza que pasa se ha puesto serio de repente se ha golpeado en la cabeza o algo ni idea estos ángeles nunca sabes en qué están pensando eh ¿os estabais refiriendo a mí también? por supuesto que sí silencio ¿dónde están vuestros modales? ¿no queréis conocerme auténtico propósito? tu propósito apuesto a que solamente es alguna fantasía egoísta no si pensó que era necesario involucrar a la humanidad y a la tierra entonces tiene que ser algo realmente importante estás en lo cierto mi meta es una noble por supuesto convertirme en el gobernador absoluto de todo el universo gobernador absoluto estoy decepcionada como Curtis decía solamente estás intentando cumplir una fantasía egoísta oh no 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 que me perdonen los cielos pero no es realmente esto no es por mi propio beneficio sería como ni mucho menos la paz solamente puede establecerse en el universo bajo la vigilancia cuidadosa de un gobernante omnipotente maestro vulcanus esa es a tu meta pero la paz no es algo que se pueda lograr solamente con la voluntad de un individuo solamente es posible cuando todo el mundo se junta y trabaja junto junta las manos y trabajan juntos eres demasiado crédula Flon una un acercamiento tan pacifista está condenado a fracasar porque lo por culpa de esos demonios engañosos y los estúpidos humanos eso no es cierto los demonios y los humanos son capaces de silencio que sabes sobre ellos estoy demasiado estoy demasiado consciente de su crueldad de su maldad en sus corazones maestro vulcanus no te va a escuchar flon bueno tal vez sea un poco más sumiso con un poco de persuasión física príncipe espero que no te refieras a aquella manera o sea no lo dirás ha llegado el momento os eliminaré y me encargaré del serafín después entonces seré un dios a partir de este día se me conocerá como vulcanus el pacificador bueno por fin ahora ah tienen poquito nivel pero son ciento y la madre van subiendo de nivel según avanzamos pero quien dice avanzar dejaré que ellos vengan a mí sesenta y cinco setentas setentas y ochenta estadísticas meh diez mil de vida armadura celestial no es tan mal pero bueno la idea es subir pero para qué subir pudiendo ya digo venir ellos a mí como esta partida es más grande que na aprovechemos y darme subirme la fuerza joder ya que estoy subirse la etna también de todas formas si quisiera subirle la fuerza al doble que es lo máximo tendría que hacer esto cinco veces en lugar de dos pero bueno siempre puedo recargar el breakhard cada turno puede que necesite un poco más de impulso sal tú también vamos un overlord raz supongo que me vale no me he fijado en cuánta fuerza hemos acabado al final pero bueno qué meteorito más grande hay ahí el breakhard no se pierde aunque metas a la gente en el portal están atacando a elna una contra más hubiera venido bien ahí pero me he dado cuenta de que están en una formación mejor todavía para hacer esto así que mira que bien ahora me parece que por si las moscas quedaros en casita si alguien queda puede llevarse lo en de todas formas el breakhard se va deteriorando cada turno cada turno pierdes el efecto de un breakhard o sea que ahora mismo la hard tiene menos fuerza de la que tenía el turno anterior y el turno siguiente es como si no hubiéramos hecho nada peroea a por ellos a mierda no ganar experiencia que coñazo necesito experiencia vale va a ser mejor volver a hacer otro winged slayer lo de las torres es cojonudo a partir del disgaea 2 se puede atacar en la propia torre pero el disgaea 5 yo digo el disgaea 5 es el mejor técnicamente no de historia pero si técnicamente de mecánicas y eso más opciones siempre es más mejor bueno si me siguen atacando estoy perdiendo vida a lo mejor vamos a necesitar sacar al curandero de nuevo o por lo menos a flon para que me dé un poquito de apoyo técnico flon anda necesito a alguien que me cure con la tontería he hecho el ataque hace el ataque la historia que más me gusta de los disgaea es el 1 porque tiene mucho te explican bastantes cosas de cómo funciona el mundo este con el mundo de los humanos ángeles demonios la luna roja y todo eso y después el 4 el 5 y el 2 yo creo que son los que tienen la historia más floja y el 3 tiene también historia bastante buena pero un poco irrelevante poder del amor roban las espadas no 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 os preocupéis las cosas que robar serán pronto ahora mismo no hay que robar nada puedo hacer otro wing slayer perdón wing putter y otro poder del amor esas espadas son mejores que la que tengo pero ya digo son cacota no nos hacen falta a ver viene ya el mamarracho a por él tendría que haberte puesto algún buffo tendría que haber hecho que uno de los curanderos fuera sirviente de flan para que ella también pudiera curar estados alterados dar buffos y esas cosas pero bueno empecemos con una furia overlord y luego ya veremos por lo menos ya vuelvo a ganar experiencia lo cual me viene bien más vida que un tonto ¿con qué me has atacado? voy a dejar a flan no se le ocurra atacarle a ella y tener que estarle persiguiendo hasta los fines del universo casi ataque normalito ¿qué ataques? míralo lo sabía tener que estarle persiguiendo como un mamarracho no me apetece moverme vale fantástico ¿cómo puede ser esto? mi meta mi deber mi sueño todos han sido destrozados por estos villanos no es verdad ¿todavía no te has dado cuenta maestro Vulcanus? querías traer la paz al universo sin pensar en los medios o a cualquier precio aunque hubieras tenido éxito ¿podrías llamar a eso paz verdadera? por favor consideranos como un ejemplo maestro Vulcanus hemos trabajado juntos para llegar hasta aquí con nuestros corazones unidos como uno solo excepto los defensores de la tierra que no han hecho ni el huevo ¿puede esto no considerarse el primer paso para la paz? basta de tus desvaríos idealistas ¿crees que tus palabras desviadas? desviadas desviadas no es perfecto pero ¿podrían convencerme a que me arrepienta? mis creencias no pueden ser tan fácilmente influenciadas el juego todavía no ha terminado solamente convenceré al serafín para que termine el trabajo para mí vosotros tú y él podéis mataros mutuamente maldición hemos dejado que escape cualquier villano normal hubiera sido conmovido hasta llorar por esas palabras y hubiera suplicado que le perdonáramos sus condiciones son fuertes no cambiará de idea tan fácilmente pretende iniciar una pelea entre nosotros y el serafín probablemente nos hará parecer que se como que fuéramos los malos y le diría al serafín alguna mentira horrible ¿cómo se le ocurren todos estos trucos sucios? es realmente una lástima que sea un ángel bueno parece que una batalla con el serafín es inevitable ¿estás lista Flon? sí no sé exactamente lo que va a ocurrir pero tengo que decirle al maestro Lamington todo lo que tengo en mente estoy segura de que lo entenderá ya veo entonces díselo directo a su balacara lo haré muy bien seguimos teniendo dos opciones este es el momento final bueno o final regular ¿cuál queréis ver? en el propio mapa final puedo activar tanto el final bueno como el final no tan bueno así que votación rápida final bueno o final ligeramente no tan bueno al máximo de todas formas voy a mostrar ambos pero ¿cuál vemos primero? el final bueno una lástima vamos a hacer el final bueno y luego vemos el final regular y os explico la condición para activar el final regular altar sagrado el final regular la verdad es que es más entretenido pero primero el bueno este es el último mapa no he guardado la partida una pregunta tonta ¿he guardado la partida? ¿he guardado la partida justo porque tengo que no miréis por si acaso guardo otra vez que no me acuerdo si he guardado o no he guardado es importante guardar porque si no no puedo volver atrás sí que puedo volver atrás y ver los dos finales claro de hecho hay otro tercer final que es que también puedo activar pero ese lleva un poco más de trabajo técnicamente puedo activar más finales pero vamos fácilmente tres pero es que el final bueno tiene condiciones bastante durillas pero las hemos cumplido y podemos verlo estos son los aposentos personales del serafín lo llamamos el altar sagrado joder ¿estáis todos listos? listo cuando sea estoy listo puedo sentir mi corazón palpitando no hace falta que contestéis todos bip bup sistema funcionando al cien por cien tarde y está listo venga vamos a hacerlo ok allá vamos maestro Lamington pero clon maestro Lamington ella es una traidora que ha venido a hacerse con el poder de celestia con sus abominables tropas de demonios deja de mentir tú eres el que estabas planeando hacerte con el poder de todo el universo silencio demonio así que tú eres un demonio no solamente un demonio ordinario no soy cualquier demonio soy la Jarl rey del inframundo tú eres el hijo de Krychevskoy ya veo clon sí maestro Lamington es cierto que estás aquí con estos demonios para hacerte con el poder de celestia no no he venido he venido para hacerte una pregunta una pregunta ¿una pregunta dices? sí hace unos días las fuerzas de defensa terrestre lideraron una invasión del inframundo del inframundo fue afortunado que fracasara pero descubrí que los ángeles estaban involucrados en la invasión por favor respóndeme ¿estabas tú detrás de esto maestro Lamington? maestro Lamington que no te engañen sus palabras todo lo que ha dicho es mentira los ángeles utilizando a los humanos para invadir el inframundo eso es simplemente absurdo no es mentira lo vi con mis propios ojos sin duda eran ángeles estás equivocada los demonios han tenido que engañarte aunque sea cierto que los demonios son agresivos por naturaleza no hieren a los otros sin motivo mis amigos aquí presentes me han convencido de eso eso es bastante inusual Flon tú alguien de celestia te refieres a los demonios como tus amigos y defiendes su su comportamiento maestro Lamington maestro Lamington a petición tuya fui al inframundo y ahí conocí a la Harley y a mis otros amigos los demonios puede que no se perciban como buenos de hecho de hecho son bastante egoístas maleducados y cínicos oe pero 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 he descubierto que tienen amor y amabilidad en sus corazones maestro Lamington recuerdo que tú me dijiste que no existe la maldad absoluta y que incluso los demonios poseen el amor según pase el tiempo en el inframundo llegué a darme cuenta de que tenías razón también se me ocurrió que tal vez los otros los de celestia hayamos jugado a los demonios con demasiada dureza si especialmente el tipo el vulcanus este como te atreves Ron he visto que has aprendido muchas cosas en el inframundo maestro Lamington no estás equivocada que es cierto que los ángeles vamos a decir hemos sido cegados por los prejuicios negándose a entender nuestras diferencias culturales prefieren etiquetar a los demonios como malvados se convencieron se convencieron a sí mismos de que eran los avatares de la bondad del bien absoluto y marcaron a los demonios como el mal absoluto las elecciones de vulcanus han sido el resultado de esos malentendidos y su preocupación por el futuro tendría que haber tenido más cuidado con esas cosas vuestro Lamington creías que no me enteraba de lo que estabas haciendo vulcanus estaba bien informado de todo lo que ha transpirado de todo lo que ha surgido ángel en prácticas flon sí has ayudado a salvar el inframundo de la invasión de las fuerzas de defensa terrestre y has desbaratado los planes del arcángel vulcanus sin embargo el hecho de que has herido a otros ángeles todavía se mantiene tienes que ser castigada por tu pecado lo entiendo estoy preparada para recibir cualquier castigo espera un minuto ¿por qué tiene Flon que ser castigada? eso no tiene ningún sentido solamente ha hecho lo que lo correcto no te atrevas a ponerle un dedo encima te arrepentirás si lo haces está bien sabía que habría consecuencias por mis actos Flon Maestro Lamington tengo una última petición te suplico que perdones a mis compañeros fui yo quien les arrastró a hacer todo esto esto es una locura esto es una locura Flon ¿por qué tendrías que ser castigada? no has hecho nada malo no has hecho nada mal muy bien perdonare sus pecados agradezco su gentileza Flon Flon gracias Lajal sabía que podía confiar en ti me has enseñado que los demonios poseen el amor en sus corazones eso no tiene ningún sentido para mí hemos terminado aquí ¿verdad? volvamos al inframundo Lajal quiero que tengas este pendiente para eso es date Prissy cógelo me está quemando la mano ok el pendiente me está diciendo que mi corazón es retorcido esto si no está en blanco y negro ¿cómo podemos saber que es un recuerdo? o con color sepia es bueno saberlo es el pendiente que tuvimos que buscar ¿quieres quemarme otra vez? ¿ah? hey algo está mal no está haciendo nada justo como pensaba ¿qué quieres decir? la maldad se ha desvanecido de tu corazón Lajal por eso el pendiente no te está atacando ya que eso no puede estar bien soy un demonio soy el Overlord estoy tan contenta puedo despedirme sin preocupación ahora ¿despedirte? ¿flon? hey ¿dónde crees que vas? adiós Lajal espero que te conviertas en un Overlord magnífico adiós a todos muchas gracias por todo espera flon adiós flon ¿por qué? y ahora cobra un nuevo significado lo de una de las primeras veces que te la encuentras si tiene la cabeza llena de flores la existencia del ángel en prácticas flon ha sido borrado junto con sus pecados flon flon hey flon ¿qué estás haciendo? no he dicho que puedas hacer esto ¿vas a abandonarme como hizo mi madre? no te he dado permiso ¿es esto lo que tú llamas amor? si lo es entonces nunca creer en el amor nunca príncipe rey Lajal ¿me odias? ¿me odias? ¡criarte por supuesto que sí bastardo! matarte este es mi castigo este es mi castigo lo acepto a voluntad y esto supongo que es el resultado de la explosión de ira de Lajal o simplemente había que poner un mapa que más da lo que pasa es que el serafín tiene nivel 90 ah mira tiene otro testamento robárselo tampoco sería una mala idea pero es irrelevante no importa no me voy a poner a robar ahora 21.000 de vida estadísticas de centillas rozando el 2000 en las cosas otros cuantos ángeles que son bastante irrelevantes ¡vamos a ello! de hecho tengo un plan ¿dónde estás? ¡brini! como era nuestro mago de fuego conserva Braveheart así que nos hará falta vale una idea distancia perfecto tú aquí Edna aquí de hecho ni siquiera Edna creo que me lanzas más lejos vamos para allá felicidades y subir de nivel para hacer Braveheart aún después de muerto ha resultado útil regocíjate podemos hacer un meteorito múltiple mejor no solamente dos a la vez pues vamos por cierto Flon no está disponible porque está muerta ¡uh! juicio a lo mejor deberíamos sacar algún otro también para que se lleven las hostias que quieras que no quitan ¡tú padre! claro como me están haciendo combo al atacarme muchos al mismo personaje eso influye y eso es malo pregunta ¿puedo hacer Wingslayer? puedo Brini sacrificate por el bien de la humanidad Edna sal a ayudar si puede ser pero como estos dos no los quiero mover de aquí porque van a ir a por mí y toma un poco de Braveheart también para ti no te va a venir mal tú no tienes curas ¿eh? no lástima a ver si puedo cargarme a los otros dos ángeles y podemos despistar un poquito a Lamington para que no ataque a la Har porque si no vamos a tener un problema aunque solamente queda uno no pueden hacer combo de pegarme muchos al mismo personaje así que no estoy tan preocupado ahora mismo puede que aguantemos uff esto va a llevar un rato ah es verdad se mueve por teletransportes lo había olvidado y esto creo que ataca a la Har también eso es malo se va a cargar al Brini pero no solamente al Brini armagedón llega a los tres no a los dos dame un momento ahora vuelvo no te muevas de ahí bufarme de nuevo que estoy perdiendo el fuste aparte un poco de vida tampoco viene mal ahora los magos están en zona de peligro pueden transportarse hacia allí posiblemente así que cojamos fuerzas y ahora sí el problema es que me quitaron mucho con el combo ese realmente no me quita tanto Lamington pero como me hicieron combo de cuatro pues me quitaron más no me has curado del todo a ver aprovechado sabía yo que ibas a venir para acá adiós curas y adiós magos interrogación ¿nos dará los cuatro? estamos en estructura para que nos dé a los cuatro catacroker qué divertido vale a ver no pasa nada por suerte puedo hacer gigajil y hacer esto estamos todos bien aquí no ha pasado nada no se ha visto pero por otra parte una vez que hacemos una magia ya no podemos irnos de aquí ya no podemos huir como un valiente hay varias formas de salir de esta situación y tengo la respuesta lo primero es lo primero un chao simpa puedo hacer aquí maravilloso y solamente le doy a Lamington vale chicos más Braveheart pero no podéis huir de aquí no os preocupéis no va a ser un problema veamos el resultado de esto no vamos a poder huir pero podemos hacer otra cosa distinta que no es huir 1400 no está mal este ataque debería quitarle más bastante más aunque también debería atacar por el lado en lugar de por adelante pero bueno 10.000 11.000 realmente bueno 10.000 más el ataque de Etna así que el siguiente turno va a morir pero claro otro ataque aquí nos puede fastidiar no pasa nada hay una forma de que los jefes no te ataquen en su turno y solamente hace falta sacrificar a un inocente lo echaremos a suertes te ha tocado Tim porras aparta del medio porfa ala cuando haces esto lo que ocurre en el turno del que te ataca es esto ahí va como pesa 10.000 y muerto maravilloso la parte buena ¡eh! ya no tienes turno a ver perdón break hard por aquí break hard por allá y tengo a todos los aliados al lado o sea que puedo hacer cualquier cosa y es demasiado por favor quiero mi night server así que Tim es un prim o sea sacrificado y esto es canon vale y ya está fácil y sencillo y esto es el final bueno por cierto ¿qué arma llevas? aunque no lo parezca esto es el final bueno pensaríais que a lo mejor habría algún requisito para dejarle vivo o no matarle o perder contra él pero no ese no es el requisito para sanarca el final bueno ahora lo diré cuál es el requisito ¿qué ocurre príncipe? él por historia no lo mata ya ha tenido bastante tampoco es como que esto fuera a traerla de vuelta además si esa friki del amor estuviera aquí me hubiera detenido de todas formas príncipe ¿qué es esto? ¿una lágrima? nunca supe que pudiera llorar Edna Edna ¿sí? te dejo el resto a ti ¿príncipe? ¿qué estás planeando hacer? ¿no estarás planeando? creo que por fin entiendo por qué mi madre se sacrificó para salvarme ¿quieres cambiar tu vida por la suya? ¿es eso siquiera posible? ¿quién sabe? pero es lo menos que puedo hacer por ella ahora Harley adiós príncipe espera ¿qué quieres ahora? como puedes ver estoy ocupado diremos que esta victoria es tuya deja de molestarme estoy contento de que hayas llegado a aceptar la decisión de tu madre deberías agradecer a tus compañeros agradecérselo a tus compañeros por enseñarte la importancia del amor y la amistad ¿qué? no te deshagas de la vida que tu madre te ha dado aquí tienes mira o bueno espera mira flon flon ¿dónde estoy? se suponía que tenía que recibir mi castigo y claramente lo has sido ya no eres la ángel en prácticas flon ahora eres un ángel caído ¿qué demonios? flon tus alas soy soy eso ese es el castigo que ha recibido del serafín lamington ¿entonces no iba a matarla para empezar? por supuesto que no es una persona no solamente importante para celestia pero para el inframundo también ¿qué supone que significa eso? celestia del inframundo no siempre estaban opuestos el serafín lamington y otra persona de influencia soñaron con reunirlos envió al ángel en prácticas flon para al inframundo para comenzar a para comenzar a juntar a salvar la separación que hay entre los dos mundos lajar flon vosotros sois el vínculo que ata a los dos mundos somos el nudo estoy seguro que algún día lo entenderéis dime quién eres tú en realidad por qué sabes tanto no te lo he dicho antes soy el darkadonis mi presencia aquí es pura coincidencia lajar conviértete en un magnífico overlord lajar no tienes que decírmelo no tienes que decírmelo crearé un legado incluso mejor que el de mi viejo adiós 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 y ese es el final y tanto es este juego una conversión del disgaea de pc que en los créditos pone disgaea pc pero bueno era el papar todo este tiempo con la magia del serafín le había como resucitado por lo menos su espíritu temporalmente y este es el final bueno y el final técnicamente canónico porque a partir de disgaea 2 y todo eso lajar los protagonistas son diferentes ah mira lajar con la corona pero lajar vuelve y flon y etna como personajes de después de pasarte el juego y cosas así como medio easter egg aunque técnicamente etna participa en la historia y flon puede que también se una antes del final del juego y puede que lajar también no me acuerdo seguro la verdad o sea que personajes antiguos disgaea aparecen y cosas así y flon aparece como como ángel caído y ahí está enseñando el poder del amor de hecho como aparece en futuros juegos ha sido mucho más tiempo lajar o sea flon ángel caído que ángel normal es más normal verla con su aspecto de ángel caído que con su aspecto de ángel además su personalidad cambia ligeramente cuando es ángel caído se vuelve más egoísta más demonio así que también mola verlo vamos a dejar los créditos y vamos a ver el otro final alternativo ya se va a alargar mucho pero me da igual el final alternativo es el que saqué originalmente porque los requisitos para sacar sobre todo cuando no sabes cuáles son los requisitos para sacar el final bueno es complicado hacerlo en el primer ciclo es muy complicado hacerlo en el primer ciclo porque es como ups sin querer fastidiar los requisitos lo he estado haciendo súper aposta para no sacar el final malo malo entre comillas es bastante parecido al final bueno pero cambian un par de cosas importantes ahora lo vemos la guerra del inframundo 2 esto es lo suyo haciendo pelis pero defender la tierra bien poquito el disgaea 1 tiene la historia un no sé qué que que sí que creo que es la mejor historia de todas formas posiblemente el 4 es el otro que ya digo podría estar a la par sobre todo porque el protagonista es mi favorito además el disgaea 1 te da la parte de la kaitsuki de la luna roja que está muy chulo es el más normal en cuanto empiezo en cuanto ya en futuros disgaea se les va mucho la pinza con los ataques y con todo cada vez es más exagerado y de hecho vamos a ver un poco de eso porque nos falta hacer todo el entre comillas post game el juego se termina aquí pero el capítulo se llama de forma muy intencional lo que hay más allá de la batalla esto que hemos hecho o sea ahora que hemos superado el jefe final ahora que nos hemos pasado el juego es cuando comienza el juego de verdad ahora es cuando empieza el juego y ahora es cuando tenemos acceso a todo el contenido aunque realmente tienes acceso muy pronto ahora es cuando vamos a poder hacer todo el contenido de verdad en cuando terminen estos créditos pero los disgaea empiezan cuando terminas la historia de toda la vida incluso en el 1 ya digo la historia puedes hacerlo puedes jugar solamente a la historia la historia está bastante bien balanceada en dificultad pero de verdad el desafío viene ahora y el mega hiper farmeo del infierno 3000 pero antes vamos a ver el final alternativo y como ya digo hay que guardar la partida justo antes del combate final porque si terminas ocurre esto jugar a la historia desde el principio o comenzar o comenzar con el modo etna desde el principio ninguna de las dos voy a decir jugar pero es mentira no voy a crear partida guardada como técnicamente flon muere en la última partida y no la puedes usar no te dejan y luego se transforma y no tienen hechas las animaciones para ángel caído no continúas la historia después de pasarte el juego tienes que hacer el contenido extra antes técnicamente que el jefe final entonces continuamos desde donde lo habíamos dejado el modo etna lo he hecho yo por mi cuenta el modo etna no es muy super interesante es un que hubiera pasado si otros juegos tienen modos alternativos que sí que son canónicos pero esto es el modo etna es que hubiera pasado si hubieras matado sin querer alajarle al principio del juego en lugar de que se despierte y es un poco no está mal pero y es muy cortito no lo haré no es muy interesante si queréis verlo hacerlo vosotros mismos vamos a hacer el final regular ¿qué hay que hacer para hacer el final regular? ¡fácil! me voy a saltar toda la parte primera la parte de introducción es la misma puedes activar el final regular incluso en el propio combate este sencillo vamos a sacar el final malo ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¡tu! ya está ya he desbloqueado el final regular matar a un aliado si matas a un aliado en el transcurso de toda la historia no puedes acceder al final bueno accedes al final regular lanzar a un prini cuenta como matar un aliado futuros disgaea quitan que lanzar a los prinis cuente como matar aliados porque es demasiado fácil y demasiado tentador por eso aunque se ha hablado mucho de que lanzar a un prini explotan y las múltiples utilidades que tiene lanzar a la prinis en cuanto lanzas a un prini para que explote te desbloquea en el final bueno te desbloquea en el final bueno no puedes hacerlo ahora tenemos que repetir el combate exactamente igual pero abriendo matado durante el transcurso de la historia a cualquier aliado y también es muy fácil como hay ataques con aria y ataques que mueven a los enemigos y a los aliados es fácil matar a un aliado sin querer entonces eso volvamos a hacer el combate de la misma forma que lo hicimos antes tú no te muevas tonto de mí no te tenía que haber movido la parte es que ahora sí que voy a sacrificar al tontas y a locas a los aliados esto no es canon esto no es canon hemos hecho ya la partida canon en la que solamente murió Tini y lo volveré a matar solo porque sí vamos a hacerlo igual que antes donde tengo a mis magos haciendo cosas de magos a ver te vas a poner aquí yo ya que puedo no sé por qué no estoy haciendo los break hard con rango para darle break hard a todo el mundo que quieras que no tendrá que atacar también vamos a centrarnos en el amyton desde el principio buenas noches señora buenas noches lástima que ahora los magos sí que me los van a matar por estar más cerca pero bueno Edna la han matado también vaya por dios da igual esto no cuenta es mentira tú no vas a poder llegar ni de coña tú sí voy a hacer otro break hard no eh sí llego a la hard esto me debería subir la fuerza al máximo posible ahora mismo creo que ah no pero he hecho cinco veces para pasar un turno tengo cuatro bufos nada más pero aún así lamington va a morir como una perra tengo nueve mil de fuerza lo cual está bien como ya digo que mueran ahora los aliados me da bastante lo mismo lamington ha muerto sin querer y se terminó y el final eh mierda tengo que matar al prini antes de entrar en la última pelea o matar a cualquier aliado en la propia pelea no cuenta estaba seguro de que sí contaba la cagamos pero bueno como ya digo la última pelea no va a ser una grandísima dificultad o sea podemos hacerla con unos cuantos bufos de fuerza que si a lo mejor hubiera dejado al personaje con un nivel más alto en lugar de reiniciarlo ni siquiera hubiera hecho falta pero ya culpa mía perdón oye 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 en disgaea uno complete no habrán solucionado el problema de matar a un aliado prini no te no te bloquea el final bueno ¿verdad? porque en cuyo caso podría haber estado lanzando muchos prinis con anterioridad plon te mataré a ti vale por liarla ahora sí que he matado un aliado no necesariamente prini antes del combate final podemos ver el final regular jo ahora sí he terminado un nivel distinto al final vamos para allá estaba seguro que lanzar al prini valía incluso matar al aliado dentro del propio nivel final te desbloqueaba el final malo porque la primera mitad de la conversación no cambia en nada de hecho voy a rebobinar de forma rápida pero es que no dicen ninguna frase distinta lo comprobé porque saqué los finales hace poco yo por mi cuenta para ver que de verdad el objetivo era el mismo incluso ocurre todo lo del pendiente y que la Jarl ya es buenecillo y todo eso pero y a lo mejor debería quemarle un poquillo ya que no es tan tan bueno que ha matado aliados pero aunque cualquiera que mate un aliado basta no hace falta que sea la Jarl el que mate a ningún aliado como ya digo los accidentes están a la orden del día sobre todo cuando tantos ataques te mueven del sitio todos los ataques de lanza todos los ataques de puños es muy fácil cometer un error táctico y que haya daños colaterales ves toda la escena es igual pa 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 colgante flashback eh no me quema o sea es todo exactamente igual por eso pensaba y yo creo que comprobé si podía matar a un enemigo a un aliado en el propio mapa final a lo mejor no maté lanzando a un prini puede ser que hayan solucionado lo de matar a los prinis los prinis no cuentan quien le importa la vida de un prini a nadie hablando de prinis tenemos luna roja ahora después de terminar la historia lo cual parece un poco absurdo pero que más da aún no terminamos la serie no sé por qué he dejado al final todo el vídeo porque todo lo que ocurre es exactamente igual quería comprobar la parte del colgante una vez pasado el colgante vale vamos a lo que vamos orsopoto ciento a la vez no aprenderé a hacer el break hard múltiple para empezar aunque ya digo en esta vez no tengo que tener mucho cuidado menos mal que tienes la parte esta de aquí para prepararte pongamos a otro para que nos lancen no sé si pudiera no morir Edna esta vez por suerte no a veces hacen las cosas distinto me lo han dejado maravilloso aquí estoy fuera del rango ah qué curioso va a salir todo de verdad para el 10 de mil house en esta ocasión puedo buffar a todo el mundo y luego volver a mi sitio y aquí no ha pasado nada chaos impact y toma un night saber por la espalda armagedón con dios no quiero ah Edna se uno murió la hard 7000 y pico de ataque podría ser un poco más serafín muerto otro mago también pero como ya digo esto no es canon es un que hubiera ocurrido si hubiéramos matado un aliado así está mejor lo que cambia el final regular y técnicamente no canon porque ya digo futuros disgaeas continúan la historia de qué ocurre con el final bueno de este disgaea pero bueno vamos a matar al serafín espera de mi jefe no ha llegado a tiempo era yo quien tenía que haber recibido el castigo se te ha ido a la cabeza merecía morir mató a flon aunque tuviera toda su fe puesta en él estás equivocado el serafín no tenía intención de matarla luchó contra ti para pagar por sus pecados y para hacerte una prueba para hacerme una prueba aunque casi te explica más este final que el otro sí estaba probando tu corazón si le hubieras perdonado la vida de flon hubiera sido restaurada podría haber sido restaurada así sin embargo ¿estáis diciendo que yo soy el responsable de la muerte de flon? ¿está muerta por mi culpa? príncipe le debo por lo menos esto adiós príncipe si hay un dios escucha mi petición yo la Harl pido que intercambiar mi vida por la de flon traela de vuelta no sé qué más me lo perdió porque esto se pasa automático la canción es distinta que por cierto para que te desbloqueen todas las canciones en el tipo de la música hay que ver todos los finales alternativos y solamente puedes ver un final por cada ciclo tienes que repetir toda la historia para ver un final distinto como no puedes como he vuelto atrás en la partida guardada ahora aquí está la cosa hay una escena post créditos y no sé si paso los créditos si me salto esa escena también así que a verlos de nuevo aunque ligeramente distintos y aún no hemos terminado todavía falta revivir un primi aunque también os lo voy a decir en la parte post game digamos no vais a participar va a ser todo la harl seguramente y sin tan seguramente aunque el próximo día lo que vamos a hacer seguramente sea desbloquear el otro final alternativo que nos falta como ya digo tenemos acceso a tres finales a estas alturas del juego al no haber matado a nadie al final bueno al final regular y al final de la tierra al que vamos a ir ahora el próximo día y seguramente vayamos también al mundo primi ¿por qué no? de hecho también si cumples el requisito de hacer el final regular te da acceso a otros finales alternativos uno de los finales tienes que haber ido al item world y haber matado a un jefe no para uno de los finales alternativos tienes que haber pasado cien votaciones de esas del consejo por la fuerza lo cual es una cosa que tienes que hacer a posta o no sacas jamás en la vida otro de los finales es llegar a un a un piso cien en el item world y haber matado a un dios a un item god antes de hacer el jefe y cosas así pero aparte habiendo matado a algún aliado sin querer alguna vez o queriendo y otro final que sí que es final malo malo para hacer los finales malos malos tienes que haber matado a cien enemigos a cien perdón a cien aliados antes de ciertos puntos de la historia o sea que son súper raros de sacar y esos finales creo que no los he visto nunca es que es mucha tela pones a matar aliados así venga a lo loco porque sí antes de ciertos puntos de la historia es un coñazo pero bueno me parece que en uno de esos finales matas a maderas cuando te enfrentas a él y en otro de los finales me parece que es cuando el cerdo lo vas a matar matar no perdonar la vida ni hostias y sacrifica su vida a flon por él o algo así y creo que termina la historia ahí pero como ya digo hay que matar a cien aliados es mucha mucha tela y una cosa que normalmente en el juego normal no haces pero por cierto bueno el aliado invisible con el que estaba hablando todo el rato el serafín en todas las escenas por si no era claro es el semijefe que es Kritschevskoy pero reencarnado en otro demonio gracias al poder del serafín que es como ah no tengo poder ilimitado tampoco te vayas a liarla tanto parda de hecho cada vez que había una escena de esos dos hablando siempre salía el semijefe en el siguiente capítulo no fallaba dea no te esfuerces tanto que tampoco puedo estarte reviviendo aquí infinito Edna te he dicho que me llames reina los nuevos prinis están aquí ok que comiencen limpiando el baño Edna ¿no te parece familiar este prini? ¿de qué estás hablando? todos parecen iguales pero mira su cabeza hey estoy casi seguro que en la versión de PSP o en la de la DS que jugué juraría que había una imagen de Prini la Harl estoy casi seguro no sé por qué aquí es transición a negro pero la Harl es medio humano así que Prini la Harl es una cosa estoy seguro que había una imagen ¿por qué no hay imagen en este? ¿alguien? ¿alguien tiene por ahí la imagen de Prini la Harl? yo estoy seguro de haberla visto creo que en este final al final era como oye este Prini se niega a obedecer y pum salió una imagen de Prini la Harl estoy casi seguro no entiendo da igual pero lo que sea no continuamos ahí porque volvemos atrás en el tiempo y el jefe final nunca ocurrió porque vamos a hacer las cosas optativas pero sí en el final regular la Harl se sacrifica de verdad pero luego vuelve como Prini y vuelve como Prini con las antenas es un Prini normal con las antenas de la Harl vamos y los ojos rojos creo pero es que estoy casi seguro de que en este final tenía que aparecer la imagen y aquí no está no sé por qué una lástima casi seguro que en ese final la veía lo que sea da igual no importa vamos vamos a Prini vamos a hacer la última luna roja que va a ser la segunda y última pero bueno quien tenga un Prini quien haya muerto y se haya convertido en Prini tiene la última oportunidad de resucitar hoy quien quiere resucitar a ver me lo voy a tener que apuntar dejarme un momento última luna roja porque a partir de este momento también por cierto todas las normas de Prini de hierro y todo eso quedan anuladas quien muera en el postgame no pasa nada esto como ya digo es historia alternativa roxas luego me tenéis que decir quien resulte resucitado qué clase queríais volver a ser porque no me acuerdo de qué erais nadie dejarme que lo prepare y ahora lo muestro porque esta vez sí lo voy a mostrar no como el otro día ¿puedo entrar en la ruleta? sí, claro aunque murierais el último día o sea alguien más que ya es tarde mientras tanto mientras preparamos la ruleta puedo poner esto de fondo ahora tenemos a tres nada más ¿alguien más? tenéis hasta que dure la canción con un par de minutos solo tenemos a roxas tenemos a genzelman y a oseke y prinis tenemos más pero si os habéis ido una lástima en cuanto se acabe la canción tiro la ruleta o sea que ya podéis correr nadie más de los que están todos los que estabais aquí estáis vivos todavía nadie más tiene prini raro me parece teníais que haber muerto más aunque son unos cuantos pero vamos se piraron a la mierda o yo que sé en cuanto murieron fallo suyo tú estás vivoso o se puede solucionar pocas muertes me parecen a mí pues vamos lo volveré a poner mientras pero pero bucle infinito no vamos a tirarle o se que o no roxas la crana no se ha visto no se ha visto el bucle dejarme que quite la música la ponga bajita porque mola clase y terminamos ya y el próximo día vamos a invadir el mundo de los humanos dime qué clase ya 3, 2, 1, ya qué clase quieres ser reencarnador y el resto tendrán que seguir siendo prinis para toda la eternidad ¿dónde estás? aquí ah, mierda problema tengo que utilizarte para poder transmigarte así que no voy a poder hacerlo en este momento exacto pero luego lo hago había olvidado que me pedían 100 y claro no os he vuelto a usar porque sois prinis ¿quieres ser ladrona? pues vale de todas formas también hay otro problema pero bueno por lo menos tendrás la satisfacción de no ser un prini te transformo en ladrona luego lo mismo otra gente me ha dicho reencarna a mi personaje ya no voy a reencarnar a nadie es tontería porque no os voy a usar básicamente es que no os voy a usar para lo que nos queda del postgame ¿vale? os explico cómo funciona el poco el postgame es todo en el consejo este aquí al final tenemos varias opciones una de ellas la tierra de los prinis que seguramente veamos el próximo día que seguramente sea mañana la cueva de los desafíos lo veremos en parte posiblemente pero ya otro día no mañana el mundo de los humanos donde hay otro final alternativo si superas el mundo de los humanos también lo haremos mañana mañana seguramente hagamos mundo de los humanos final alternativo y luego nos iremos a la tierra de los prinis o al contrario y después una vez que terminemos eso lo que vamos a hacer básicamente es mundo de los objetos nos iremos al mundo de los objetos nos meteremos en algún objeto relativamente alto e intentaremos robar un arma muy cheta una vez que robamos ese arma muy cheta lo que tendremos que hacer será intentar conseguir farmearemos seguramente estatistician porque los estatistician te permiten subir de nivel más rápido después de eso en una de las de la cueva de los desafíos hay un nivel que es muy bueno para subir para farmear nivel tendremos que farmear nivel hasta que podamos enfrentarnos a las cosas optativas del final del juego y ya veremos cómo se hacen pero eso será otro día lo dejo nos vemos no sé por qué estoy guardando nos vemos el próximo día que seguramente sea mañana con la tierra de los prinis y el mundo humano y luego ya veremos cómo vamos haciendo el postgame porque el postgame es bastante largo y como ya digo solamente lo voy a hacer con la hard porque si no va a ser súper difícil subir a todo el mundo es imposible vamos me piro nos vemos hasta mañana seguramente venga se acabó hasta luego adiós pero ya digo esto no termina aquí lo que sí se termina es el desafío de los prinis ahora ya que muera da igual pero de todas formas no os voy a usar vais a salir solamente para darle buffos a la hard que queréis que os diga pero bueno se acabó nos vemos hasta luego adiós